Pilla, Sara, pilla, Sara. ¿Quién empieza, chavales? ¿Quién empieza? Tres, dos, uno y ya. ¿Cuántas? Uno, cuatro. Ya no hay peña, ya, tío. Sí hay, pero por ahí... Juan Joder tiene un pedo. Tres, dos, uno, diez, pipo. Los compañeros en esto aquí lo mata, en esto el compañero aquí lo redacta. Yo soy gordito, aquí me implico, soy el niño de la malchipapa. Pero aquí de risa, Andino, compañero, pues se desliza. Band de trapero, band de trapero, el más trapero, hermano, se llama Dani Huiza. Dani Huiza, pero algunos se deslizan, sobre esa lija para hacer esa forjetero. Muy poquito se dicen que improvisa, cuando me avisan cuando yo para el mortero. Ojo, sé que están locos del coco, cuando loco, loco, para el mundo entero. Me dicen, te voy a echar un mal de ojo, pero nunca se evita con un ojo bueno. Lo hace corazón, cuando canta, hermano, claro, devoción. Habla del mortero, yo trabajaba y puse, chica, te quiero, pero me rompiste el corazón. Hey, flípalo, Andino, esto te recobra, me tiraron de la obra, porque pensaba en esa chica que la quise. Y me hizo la cobra. Hey, flípalo, y combate, todo aquello porque siempre implanta. Todo lo mismo con cada base, para que el sentido salga y por gimnaza. Cuando me dijeron, esto como lo hacen, solo lo deshace como una piñata. Debes dos golpes a cada base, no me rompió el corazón, me desalió el chakra. Me salió el chakra, compañero, soñicero, cuando estoy aquí cantando para el mundo entero. Mira, mira, mira. Como es eso, compañero, compañero, intento no ser un asfero. ¿Sabes quién es el más trapero? Se llama Lorimodi o la que hace, hermano, de ese trapero, hermano, eres un mantero. Era un mantero, era peña, esa de que corre delante de los maderos. De que se quedaban pechando en el mundo entero, cuando te decían que al rapear son sinceros. Andes que le jodan, cuando le veo dentro de la base, veo que solo hay por dioseros. Aquí si no se tira sangre, está más muerto que el entierro de zapatero. Que el entierro de zapatero es lo que hype. El disco es de donar y mi pa' lo ganar es lo que hay. No quiero parar como el Chapo Guzmán. Andino, compañero, no quiere parar. Esto es vivo, hermano, como el rufián. Aquí no lo entiende, esto es consciente. Hablan de pistolas como las su fuentes. Última. Yo vi fuentes que tenían menos vertientes que sus dientes. Sentías ardientes y sueños incandescentes. Donde algunos se creen que para siempre y para nada van a jugarte. Que la jugada es la mierda que van a abrirte aparte. Veo la búa desde el centro del parque. Tanto raperos que no se identificaron. ¡Tiempo! ¡Ríos chavales! ¡Réplica! Vale, apurado. 3, 2, 1. ¡Pasa! ¡Leutorius Big! ¡Ríos para!